Música Su eterno y gran amor es alto, alto, más alto que el sol Su eterno y gran amor es alto, alto, más alto que el sol Más alto que el sol, yo siempre cantaré Su eterno y gran amor es más alto que el sol Su eterno amor es más profundo, profundo, profundo que el mar Profundo que el mar, profundo que el mar Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor es profundo más que el mar Alto, es más alto que el sol, es la gloria de su inmerso amor Profundo, más profundo que el mar, su eterno y gran amor Su eterno y gran amor, su eterno y gran amor Me llena, me llena, me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor Me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Gracias por ver el video.